A por perayo, oh-eh ¿No sabemos cuántos años hacen de los put** Ultrachout literarios? Toño Machado sobrevalorado Los quiero actualizar Quiero hacer los ultrachout digitales A por perayo, oh-eh Ganaré el Masterchef ¿Dónde están? ¿No se ven? Las tarjetas de Inditex ¿Dónde están? ¿No se ven? Las tarjetas de Inditex Dame mi Sony Angel, mi Sony Angel dámelo, dámelo, dámelo. Aida, 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 Aida. Hemos venido a por el ídolo, el resultado nos da igual. Aida que, Aida que, niño bien eh.